La madre del menor afectado por este accidente pide que el chofer del micro pague los gastos médicos. Yo pido que se hagan cargo de todo eso y que me cumplan con las prótesis de mi niño, que por lo menos me lo... Que yo sigo eso que me den porque mi niño tiene 7 años, tiene una vida por delante. Como me lo fregaron a mi niño a su piecito, yo sigo eso. Que ellos me cumplan eso y necesito una garantía. Que me asegure que va a tener todo eso mi niño porque no puede quedar así. Tiene 7 años mi niño, ahorita está allá, necesita hacerse una tomografía, le llame al dueño del micro. No puedo, no puedo ir, dentro de 3 horas voy y me colgo. Yo quiero que cumpla con todos los gastos, con todo el tratamiento y que me dé esa prótesis para mi niño. Porque él tiene que volver a hacer su vida, yo sé que le va a gustar, pero tiene que volver a hacer su vida, rehacer su vida. O sea, tiene que tener esa prótesis hasta los 18 años porque eso se va a cambiar, va a crecer su piecito.